Buenas tardes. Quisiera primero que nada agradecer la invitación de Cristian a participar en este coloquio. Debo además confesar que el llamado a discutir sobre los futuros concretos o sobre el futuro del concreto, que fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché el tema del encuentro, me produjo en una primera instancia gran curiosidad, pero al mismo tiempo cierto temor de presentar algunas reflexiones obtenidas a partir de investigaciones históricas que pensaba que no concordarían con la propuesta que por especulativa justamente se encontraba en las antípodas de lo que comúnmente hacemos los historiadores. Un trabajo esencialmente empírico basado en el análisis de documentos. Además, como es obvio, por lo general no atendemos tanto al futuro como al pasado, estudiando documentos de archivos que muchas veces nos llevan muy lejos de la contingencia. Aún así, la sorpresa de la invitación a pensar en los futuros concretos pasó a ser en las últimas semanas una motivación para reflexionar sobre la temporalidad del concreto y en el caso de mi investigación dedicada al estudio del proceso de irrupción del hormigón armado en Chile entre las décadas de 1890 y de 1930, un sugestivo llamado a pensar en las formas de concebir la temporalidad del concreto en el pasado. En estos pocos minutos, me gustaría compartir con ustedes algunas breves reflexiones acerca del modo en que se discutió la temporalidad del concreto en su momento de irrupción en Chile. En ese sentido, presentaré a continuación algunos episodios críticos y otros procesos de mayor duración a través de fuentes en las que se vertieron juicios temporales sobre el hormigón armado a comienzos del siglo pasado. Revisaré desde los juicios expertos de los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura hasta la opinión no especializada registrada principalmente en la prensa. Pasando también, en el último punto, por la acción pública liderada por el Estado y la práctica constructiva ejecutada por diversas empresas de cemento en este periodo. Voy a dividir la presentación en tres partes. Voy a comenzar con una visión, creo que contraintuitiva, sobre la durabilidad del concreto, atendiendo el caso peculiar de la primera aplicación práctica de este sistema en Chile que resultó un fracaso de proporciones, el derrumbe de la Casa Prá en Santiago en octubre de 1904. Un edificio que sería la primera obra construida en concreto en Chile que terminó siendo un estrepitoso y mortal accidente. Además de marcar un debut dubitativo para la aplicación del hormigón armado, este derrumbe también calificó a los edificios de concreto como obras efímeras, situándose en la vereda opuesta al modo en que este sistema constructivo había sido teóricamente difundido en las revistas de comienzos del siglo XX. En segundo lugar, quisiera exponer algunas ideas que surgen del diagnóstico técnico promovido por ingenieros y arquitectos en los terremotos chilenos de las primeras décadas del siglo XX. Particularmente el terremoto de 1906 ocupó un lugar significativo en la calificación del cemento como el material del futuro y del hormigón armado en particular como el sistema constructivo que debía promoverse desde entonces para evitar la destrucción causada tanto por los movimientos de tierra como por los incendios que le sucedían. Finalmente, atenderé un proceso de mediana duración que es el programa de transformación del Sistema Nacional de Carreteras y Puentes que fue organizado por el Departamento de Caminos desde mediados de la década de 1920 y que tuvo su momento de mayor actividad durante la dictadura modernizadora de Carlos Ibáñez del Campo entre 1927 y 1931. En este proceso, las opiniones sobre la temporalidad del hormigón armado fueron exactamente las contrarias a las del primer caso. Para entonces, el hormigón armado fue calificado como el sistema constructivo ideal para la modernización de la vialidad, no sólo porque las condiciones del tránsito de los automóviles mejoraban en los lisos caminos de concreto, sino que también porque la durabilidad de este material era superior a cualquier otro. La calificación de caminos de uso permanente, así como la promoción de las obras de concreto como objetos de duración eterna, le asignaron al hormigón armado una condición ahistórica, como si el paso del tiempo no afectara a estas obras, algo que se manifestó con mayor claridad en la promoción comercial del cemento que en la realidad práctica, como es natural. Comenzaré entonces con el caso de la Casa Prat y el concreto armado o el concreto como sistema efímero. El primer caso en el que el hormigón armado fue empleado en Chile resultó ser, como les decía, una situación crítica para la introducción del sistema, un derrumbe que fue conocido en ese momento como la catástrofe de la Casa Prat, como titula esta nota de prensa. No tengo tiempo para exponer detalladamente todo el proyecto de la Casa Prat, pero me interesa coincinar aquí que esta obra fue el resultado de la circulación internacional de profesionales, de conocimientos técnicos y de patentes que hicieron del hormigón armado un sistema global ya a comienzos del siglo XX. La obra fue encargada por un empresario francés, Jules Prat, a un arquitecto e ingeniero, compatriota de él, francés también, Eugenio Joanón, quien había llegado algunos años antes a trabajar a Chile en el Ministerio de Industria y Obras Públicas. Pero rápidamente, esta iniciativa quedó a cargo de los representantes en Chile de una patente de hormigón armado, la patente de Paul Cotazán, de concreto, quienes convencieron al empresario a construir esta obra con el sistema que ellos promovían. Este era un sistema que tuvo cierto éxito, especialmente en Francia, hacia fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Existen algunas obras importantes, especialmente en París, la iglesia de Saint-Jean de Montmartre, que fue construida con este sistema en 1903, pero justamente ya hacia 1904, este sistema, y en coincidencia con el desastre de esta construcción, este sistema comienza a mostrar una fragilidad comercial también y la patente de Cotazán termina quebrando aproximadamente en ese periodo. El derrumbe de la cazapra nos permite ilustrar cómo la erupción del hormigón armado se expone como un sistema constructivo en el que las verdades acerca de la técnica no estaban plenamente validadas. Estos momentos de incertidumbre revisten gran interés justamente porque en torno a ellos se movilizan una serie de opiniones favorables y contrarias también a la introducción de una nueva tecnología. Luego del derrumbe de la cazapra se conformó, de hecho, una comisión técnica que tenía la finalidad de establecer cuáles habían sido las causas de este accidente. Esta, la comisión técnica, no pudo establecer si las causas se debían, por ejemplo, al soporte insuficiente que ofrecían los pilares estructurales de la obra puesto que el secreto de la patente se mantuvo durante el juicio y el cálculo de Contanzán no pudo ser analizado por los expertos. Este accidente causó una docena de muertos entre los obreros que trabajaban en ese momento en la obra. Por eso el juicio. Muchos antecedentes dan cuenta de la extrema esbeltez estructural del edificio, lo que podría explicar, en parte, el accidente. Esto se advierte no solo en la fotografía, sino que también en algunos registros escritos, como el que proviene del diario del bombero Gaspar Toro, quien participó en el rescate de los obreros atrapados en el accidente. Según su relato, el edificio era, decía él, de una construcción muy rara, sin murallas, pero de cemento romano y alambres, anticipando, ciertamente, algunas de las nociones típicas de la arquitectura moderna, pero que en este caso fallaban estrepitosamente. Bueno, se analizaron también la calidad de los materiales, pero todos los materiales habían sido contratados directamente, comprados, adquiridos directamente por la empresa constructora francesa, por lo tanto, se trataba de materiales que habían sido probados. Y el juicio de uno de los expertos en este momento, Eugenio Yohanón, manifiesta que se dio una conjunción de elementos donde la responsabilidad parcial del accidente era de la persona encargada de las obras, pero a ello había que agregarle algunas imprudencias en la construcción, por ejemplo, la instalación en la loza de la azotea de una serie de pesados tornos destinados a subir el material hacia el techo del edificio, lo que habría sobrecargado la estructura. Es significativo que el análisis que se da de este accidente haya implicado el silencio absoluto de la única revista dedicada a temas de ingeniería de este momento, la revista Anales del Instituto de Ingeniería de Chile, que simultáneamente a este suceso, a este hecho, promovía el empleo del hormigón armado teóricamente desde las páginas de esta revista. Todavía más allá de este edificio ningún otro edificio se había construido. Lo cierto es que la prensa no especializada fue el lugar donde se concentró la difusión de la desconfianza y de las dudas que generaba el empleo del concreto en este momento. Algunas fuentes entre ellas quizás la fuente oficial de la historia de la ingeniería chilena el libro de Ernesto Brel Historia de la ingeniería en Chile califica este accidente como el causante de un cierto ralentizamiento de la introducción del hormigón armado en Chile hasta los años siguientes a la disolución de las dudas y de la desconfianza que generó este caso. En la lectura de los periódicos por ejemplo de esta época algunos de los cuales les he mostrado en estas imágenes se observa también esta idea de la desconfianza y de un sistema constructivo que delataba debilidad fallas de cálculo y en general escasa solidez que tornaban a este sistema constructivo como un sistema de efímera duración los juicios críticos frente al hormigón armado figuraron en la opinión de los ingenieros por ejemplo a través de la prensa no especializada manifestándose muy ampliamente esta situación de escepticismo frente al empleo de un sistema nuevo y desconocido en Chile bueno la desconfianza inicial frente al hormigón armado que estuvo marcada en Chile por este caso por el caso del derrumbe de la Casa Prat se mantendría al menos hasta 1906 momento en que los terremotos que afectaron ese año a San Francisco en California y a Valparaíso en la costa central de Chile contribuyeron a resignificar las visiones sobre las nuevas tecnologías de la construcción y particularmente sobre el hormigón armado un sistema constructivo que se alzaría como una posible solución ante la destrucción que imponía a los sistemas tradicionales de construcción los grandes sismos que afectaron a estas regiones y por tanto como sistema constructivo del futuro en contraste con esta incertidumbre inicial provocada por la catástrofe de la Casa Prat una nueva opinión sobre este sistema constructivo surgió a partir de la segunda mitad de la década de 1900 como resultado de los diagnósticos acerca de la resistencia de los diversos materiales empleados en la construcción luego de la observación de los daños provocados por los terremotos primero el terremoto de Nagano en Japón en 1905 pero mucho más claramente el terremoto de San Francisco el 18 de abril de 1906 y luego el de Valparaíso en la costa central de Chile el 16 de agosto del mismo año implicaron la circulación de nuevos conocimientos técnicos e informaciones sobre los diagnósticos de los daños estructurales de edificios e infraestructuras que se difundieron por todo el mundo luego de estos eventos desde entonces la opinión experta y el juicio público en el caso chileno establecieron que el hormigón armado no solo era el sistema constructivo que mejor se comportaba ante los movimientos telúricos sino que además este debía ser promovido desde el poder público para ser situado como un sistema ideal que en cualquier nación de progreso debía esperar aspirar a aplicar masivamente como respuesta ante los daños causados por los sismos en las estructuras tradicionales bueno existen varios análisis que se pueden registrar en la prensa más allá de este tipo de imágenes muy fuertes que dan cuenta de la masiva destrucción de la arquitectura y de las infraestructuras que generó este terremoto sino que también desde el punto de vista de la opinión técnica comienzan a aparecer inmediatamente después del terremoto muchas referencias al objetivo que debían tener los gobiernos o el gobierno chileno de adoptar el hormigón armado como el sistema del futuro el sistema que permitiría en el futuro prevenir la destrucción ese es el caso por ejemplo de una crónica referida al terremoto de San Francisco publicada en Chile por el ingeniero Juan Cerda quien calificaba que este el hormigón armado era el único material actual que permite obtener una solidez a toda prueba y una resistencia invulnerable contra el fuego que es este concreto armado y haciendo referencia obviamente al caso anterior no me refiero decía Cerda al pseudo concreto armado empleado por Contazán la dolorosa prueba que se sometió en Santiago lo excluye del mercado chileno me refiero a la combinación racional de un concreto de cemento Portland y armaduras metálicas la discusión técnica trasciende por supuesto el ámbito específico de las revistas de ingeniería y comienzan a publicarse inmediatamente después del terremoto de 1906 algunas monografías en las que se analiza un diagnóstico sobre las construcciones que resistieron o no resistieron el terremoto de Valparaíso quizás el caso más conocido en ese momento fue el del ingeniero Hormidas Enrique quien publicó un breve opúsculo un breve folleto que se titulaba el terremoto de Valparaíso bajo su aspecto constructivo en el que detallaba muy claramente que los sistemas existentes en Valparaíso por supuesto que el hormigón armado no había sido introducido todavía habían resistido relativamente mal al movimiento telúrico por lo tanto se requería la introducción del hormigón armado como la única manera de permitir una mejor resistencia no solo a los movimientos sino que también al incendio que le sucedió lo mismo sucede con el caso de Montesos de Valor Fernán Montesos de Valor quien fue contratado inmediatamente después del terremoto de 1906 para establecer en Chile un servicio sismológico fue hasta ese momento no existía una medición ni un conocimiento científico relacionado con los terremotos Montesos de Valor instala en Chile un sistema de sismógrafos y adicionalmente escribe este libro que se publica en Santiago en 1907 el arte de construir en los países expuestos a temblores de tierra que daba cuenta del análisis que él había realizado en El Salvador y en Valparaíso y donde nuevamente se da cuenta de la importancia que tiene la adopción del hormigón armado como una forma de resolver estos problemas en términos prácticos también luego del terremoto de 1906 la llegada de algunos ingenieros y arquitectos por ejemplo el francés Víctor Ocler quien llega motivado a Chile justamente por la posibilidad de desarrollar obras en hormigón armado comienza a trabajar y desarrolla una carrera en Chile de aproximadamente dos décadas dentro de la cual se incluye el diseño y la construcción de algunas obras importantes algunas todavía en pie como los hangares de la aviación en los espejos en la actual base aérea del bosque que ven arriba el matadero de Santiago también en hormigón armado debido a las condiciones higiénicas que promovía este sistema constructivo copas de agua etcétera del mismo modo la empresa la compañía holandesa de obras de hormigón armado se instala justamente en Chile en el momento previo al terremoto y termina construyendo algunas de las primeras infraestructuras desarrolladas en este material como este puente de hormigón armado en Viña del Mar que sigue en funcionamiento voy a cerrar solamente con algunas ideas la última idea sobre la temporalidad del hormigón armado a partir de la difusión comercial de una empresa que tuvo una gran importancia que fue la empresa de cementos El Melón que utilizó durante la década de 1920 y de 1930 un eslogan que se convirtió en el eslogan principal de la producción de las infraestructuras chilenas durante ese periodo la idea de lo bueno es eterno justamente la cuenta de una nueva concepción de la temporalidad asociada al hormigón armado y que se manifiesta en el caso de la empresa de cementos El Melón en la producción de una gran cantidad de infraestructuras entre otras el Palacio de los Tribunales de Justicia la Biblioteca Nacional y una muy activa participación en la transformación del Sistema Nacional de Vialidad durante la década de 1920 a través del desarrollo de puentes de hormigón armado que venían a reemplazar los antiguos puentes de madera que vemos aquí y el desarrollo de un Sistema Nacional de Vialidad que tuvo también en el centro la producción de obras de hormigón armado que tenían la aspiración de ser justamente obras eternas como este camino que es el camino de Viña del Mar a Concon que fue el primer camino íntegramente construido en hormigón armado hacia fines de la década de 1920 estoy en el tiempo así que muchas gracias aplausos